Primo o compuesto. Un número es primo cuando solamente se le puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo. Pero si aparte se le puede dividir entre otros números, sería compuesto. Ahora, para determinarlo, hay tres pasos. Primer paso, si es que ese número termina en una de estas cifras, va a ser compuesto inmediatamente. Y sí, termina en 0 y acá está el 0, por eso es compuesto. Salió en el primer paso, pero si no estuviese ahí el número, hay otros dos pasos que se deben seguir. Y se comprueba que es compuesto porque aparte puede ser dividido también entre 2 y otros más.